La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, retó al senador y exgobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, a que la denuncie ante las autoridades correspondientes si tiene pruebas de los señalamientos que ha hecho desde el Pleno en su contra. Si no confía en las autoridades estatales, que vaya a la Fiscalía de la República, dijo la gobernadora, quien señaló que su administración sí tiene denuncias en contra de exfuncionarios del gobierno de Bonilla y que pueden ir a la cárcel. En la tribuna, ¿de qué sirve? Si tiene pruebas, que las diga o por qué lo dice, ¿no? Luego por ahí dicen que León cree que todos son de su condición y pues no, definitivamente no somos iguales. En ese sentido, pues creo que donde debería estar presentando las denuncias pues es ante la autoridad correspondiente. Si es que él tendrá pruebas de algo en particular, yo hacia él presentamos una denuncia por el caso Next Energy, el caso de la fotovoltaica, en donde, por cierto, varios de los exfuncionarios que colaboraban con él pueden ir a la cárcel y ni siquiera va a ponerles un buen abogado. A mí que vaya y me denuncie entonces ante las autoridades correspondientes. Yo tengo mi conciencia muy tranquila, la frente muy en alto y no me escondo en fueros. Hasta el momento han sido vinculados a proceso por el delito de peculado y uso ilícito de atribuciones el exsecretario de Hacienda, el exsecretario para el manejo, saneamiento y protección del agua, la exsecretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, el excoordinador de Gabinete y dos exoficiales mayores. La gobernadora Marina del Pilar señaló que Bonilla no debe esconderse detrás del fuero y destacó el apoyo que la gobernadora ha recibido del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Pues primero que lo diga sin fuero, ¿no? Y por supuesto que ha habido conversaciones con el presidente de la República en ese sentido y el presidente me ha manifestado desde el primer momento, incluso siendo yo gobernadora electa, ni siquiera habiendo tomado protesta, me dijo tienes todo mi apoyo. Y no se me olvida la frase que me dijo el presidente. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Así es, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. El movimiento encabezado por Obrador tiene principios, recalcó la mandataria, y han sido olvidados por varios exfuncionarios que hoy solo señalan desde la tribuna, pero no actúan de manera legal porque viven del desprestigio sin nada que sustente lo dicho. Ya supérame, le dijo la gobernadora a Jaime Bonilla Valdés. El presidente podrá tener amigos, pero también me lo comentó, primero está el movimiento, primero está el movimiento. Y creo que pues a algunos se les olvidaron los sus principios y la relación ha sido sumamente respetuosa desde el primer momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo por eso estoy sumamente agradecida con él. Y pues él sigue apoyando al pueblo de Baja California. Así como lo hace el presidente con sus adversarios, pues aquí también ya supérame. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.